Lo que te digo, Jimé, es que el domingo tiene algo como de auténtico. ¿Por qué? Porque en la semana estás todo el tiempo teniendo que hacer trabajos que en general uno, nada, no se realiza. O sea, la puede pasar un poco bien, pero no está como realizado vocacionalmente en lo que hace. Trabajás para sobrevivir. En cambio el domingo... Vos hablás haciendo referencia a la mayoría. Hay una gran mayoría. ¿De qué? ¿De la gente? Sí. No, sí. Viste que el trabajo se convirtió semanalmente en una actividad enajenante. ¿Eso qué significa? Que uno no está enganchado con lo que hace. Lo haces para escaparte de otras cosas. No, lo haces para comer. Sí, vivir. Claro. Digo, nadie trabaja... Desde Marx que sabemos que nadie trabaja para realizar su vocación, sino que trabajamos más que nada para poder sobrevivir en el día a día. El domingo, como que tenés ese tiempo de remanso, de reponso, conectás con esa realidad y entonces como que te das cuenta de lo que hiciste en la semana y es un bajón. Claro. Y por eso angustia también, porque conectás con algo auténtico y entonces decís, ¿qué mierda hice toda la semana? Estoy desperdiciando la vida. Y tiene algo mortuorio el domingo. El domingo vas al cementerio. El domingo resucitó Jesús. Es un día que tiene que ver con la muerte. Es el final el domingo también. Qué loco porque también es el día libre, ¿no? Para muchas personas. Qué loco eso. Y es el día de descanso, el día en el que podés disfrutar de, no sé, de un asado, de juntarte con amigos, con la familia y sin embargo es el día de más incertidumbre, ¿no? Es que yo creo que tiene que ver con eso, como que la realidad cotidiana te ordena y entonces te saca esa angustia que te provoca la contingencia. La contingencia significa el saberte finita, ¿no? Digo, uno se da cuenta cuando conecta con uno mismo de sus propias limitaciones. Uno recuerda permanentemente que venimos a esta vida casi sin sentido. La angustia tiene que ver con la muerte, siempre. Y el domingo tiene que ver con la muerte. Venimos a esta vida sin sentido. O sea, y la gente que plantea que tiene una misión en esta vida, digo, más allá de las religiones, ¿no? A mí lo que me parece es que las religiones viven de eso, ¿no? De plantear que tenemos un sentido. Yo creo que la gente que plantea que tiene un sentido en la vida es una manera farmacológica de tratar de zafar de esa conciencia de que la vida no tiene sentido. Digo, te inventás un sentido para poder surfearla, porque cuando pensás a fondo la cosa, la cosa no tiene fondo. Cuando pensás a fondo que naciste de pedo, más o menos empezaste a vivir y te das cuenta para qué crees que estás, y ya es tarde, porque cuando más o menos la pensás, el tiempo pasó y la muerte, digo, viene de manera inminente, ¿no? Y por ejemplo, en esta lista que planteaste vos... Qué divertido lo que estoy diciendo, ¿no? No, 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 pero en esta lista que vos planteaste, por ejemplo, angustiarse, que aparece ahí dos veces. Uno, sí, es como un juego, ¿no? Sí, pero... Claro. ¿Cómo hacemos entonces para no angustiarnos, Diego? Porque ya contamos el domingo triste. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos para surfear esa ola y salir de ese domingo triste? ¿Por qué es mala la angustia, Jimé? Uh, que ahora está psicoanalizado. Dale. Psicoanálisis, aquí en vivo. Gratis, gratis. Aparte, con lo que debes pagar, una terapia. Bueno, entonces está bueno, me gusta. No, digo, asociamos... No, no está mal estar mal, valga la redundancia. No está mal estar mal es remera, sale ya. Me encanta, me encantó. Bueno, poneme en los créditos. La angustia existencial, que es distinta a la angustia cotidiana. Vos entrás a tu casa y tenés, no sé, el baño inundado porque se rompió un caño y te angustiás. Eso es una angustia cotidiana. La querés resolver. ¿Y la existencia? Vas, llamás a un plomero y te resuelve el problema porque ni vos ni yo sabemos cómo arreglar un... Un cuerito. Un cuerito. Ahora, la angustia existencial. Ser consciente de que nacimos para morir. No hay un plomero para la muerte. No. No es que vas a llamar o llamás a un cura y te das cuenta de lo trucho. Con todo el respeto, digo, a todos los intentos que hacen todos por tratar de darnos una receta para zafar, se nota que es receta. Y entonces, cuando uno se reconcilia con la angustia y se da cuenta que hay cosas que no tienen solución, sos más libre. Porque si no es como que estás todo... Bueno, está bueno. Lo soltás de alguna manera. Lo soltás. Aunque está de moda esa palabra. Pero, ¿qué hago para estar menos triste? Por ejemplo, agarro filosofía a martillazos de Darío y me pongo a leer un rato el libro de Darío Stan Reisberg. Y te angustia más. Stan Reisberg. Y me angustio más. Te angustia más porque este libro, al revés, plantea como grandes problemas filosóficos sobre temas cotidianos. Viste que en el tuit dice huir a lo cotidiano. Sí, no entendí eso. Claro, porque es como que vos escapás de tu conciencia de finitud. Viviendo en la cotidianeidad. Porque en la cotidianeidad no te da el tiempo para acordarte de que te vas a morir. Por eso nos llenamos de cosas, de tareas, de trabajo. Exacto, de amores. De amores. Y entonces uno cree que trabajando o enamorándose zafa de la angustia. Y no zafás, zafás por un rato. Pero como somos seres finitos, siempre la angustia vuelve. La angustia no pide permiso, te asalta, ¿entendés? Viene y, claro, vos estás, podés estar en el mejor de los... ¿Y si la denuncio? ¿Con quién la puedo denunciar? A nadie, no. ¿En algo que crea? Es que no, porque eso es pensar que es chota la angustia. Perdón por estas palabras, pero después de las 10 de la noche... Ya Bebe usó otras también. Pero yo creo que hay que reconciliarse con la angustia porque realmente nos libera de mandatos que uno cree que tiene que cumplir y que están casi siempre al servicio de otros. Porque todo bien con ir a rezar a la iglesia, pero terminas haciéndole el juego a otro. Bueno, entonces, conclusión de esa parte, ¿no? Digo, la iglesia, el amor o lo que sea, los grandes fármacos al final no rinden, ¿sí? O sea, si vos crees que con un clonacepam vas a zafar de la angustia, de la finitud, olvídate. Posterga, morir te morís igual, te tragues o te claves 5, 10 o 10 mil clonacepam o vayas a la iglesia y reces 10 o 10 mil plegarias. ¡Suscríbete al canal!